Hablada en el escenario de la suite 5, dirección de doblaje Robbena Rizzo, traducida y adaptada por Jesús Vallejo, coordinadora de producción Vanessa Arrizol, gerentes de producción Gerardo Suárez y Jorge Quezada, ingeniero de audio y produjo Alejandro González, sincronía Alejandro González y Óscar Torres, como DJ Óscar Torres, como Vox Bon y Alfonso Mendoza, como Paco Lucas y Sebastián Jabú, como Kate Hartley y Diana Barba. Brenda Fraser, Jenna Elfman, Timothy Dalton, John Cusack, Bill Goldberg, Kate Locker, Steve Martin, Mark Lawrence, Bill McGill, George, Robert Lero-Rosy, itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty,itty, основas, 2006, 2001, 2010, 2005, visitapres, Gracias.